¡Santa Rosa de Lima, sea prima, abraza, doy amor! Comienza la novena en honor a la patrona de Santa Rosa de Lima en la Iglesia Católica. ¡No me quieres trachar el patrón! Como cada año, la Iglesia Parroquial celebra sus fiestas en honor a la patrona Santa Rosa de Lima. Nació en 1586 y desde el 21 hasta el 30 de agosto, diferentes zonas de la ciudad tienen días asignados. Se realizan rosarios, meditaciones de la palabra y finaliza con la Santa Misa. Felicitar a Santa Rosa de Lima, ciudad, por celebrar sus fiestas patronales. Nosotros aquí como Iglesia Católica estamos en el desarrollo de nuestra novena en su honor. Santa Rosa de Lima nació en el año 1586 y falleció a los 31 años de vida en el año 1617. Y esa es nuestra Santa Patrona, a la que nosotros hoy, con 31 años de vida, ella se ganó el cielo. Enamorada de Cristo y además una servidora de los pobres, de los enfermos. Nosotros aquí en la parroquia hemos organizado la novena, son desde el 21 de agosto hasta el 30 de agosto. En ese intervalo desarrollamos la novena de misas en su honor. Y quiero decirles que cada zona de nuestra parroquia tiene un día asignado. Las zonas comprenden algunas comunidades. Entonces ellos vienen, cada uno de los días de la novena, vienen al templo parroquial, se congregan para rezar el Santo Rosario. Para un momento de reflexión con la palabra de Dios, después del Rosario y la meditación de la palabra, tenemos la Santa Misa a las 4 de la tarde. El párroco Noé Ruiz hace la invitación a que se unan a este acto de fe y da a conocer las actividades que se realizarán el último día de la novena. Hacerles la invitación para que se acerquen y para que no falten el propio día, el 30 de agosto, a las 5 de la mañana la alborada, a las 10 de la mañana la solemne Eucaristía, en la que habrá espacio en el templo, en el Salón San Juan Pablo II, en la cancha parqueo, habrán canopis, sillas, para que todos podamos vivir la misa con devoción. Que nos podamos acercar ese día. Y los que no puedan participar de la misa a las 10 de la mañana, sepan que a las 5 de la tarde, el 30 de agosto también, está la Santa Misa, para que nos podamos acercar y seamos todos parte de esta fiesta. La feligresía católica se ha unido y ha respondido de buena manera en estos primeros días de la novena. Saben que son devotos a Dios y, por supuesto, a la patrona de su ciudad. Mira, el pueblo tiene mucha devoción porque es que aman mucho al Señor y reconocen lo que Dios ha hecho en Santa Rosa de Lima. Las acciones de Dios, la santidad de Dios, las reconocemos en Santa Rosa de Lima. Por eso el pueblo cristiano se acerca, para rendirle homenaje, para reconocer lo que Dios ha hecho en ella y para pedir su intercesión. Recalca que habrá altas medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura, desinfectación de manos y pies, entre otros. Habrá un protocolo que debemos seguir, que debemos observar para evitar contagios. Pedimos a Dios a Santa Rosa de Lima que bendiga nuestra ciudad, nuestras familias y que nos conceda celebrar unas fiestas en paz y con alegría. La feligresía católica está contenta, ya que se está celebrando la fiesta a su santa patrona. Con imágenes de Brian Flores, informó para EMAX TV Noticias, Raúl Prudencio.